hola a todos bienvenidos a mi canal yo soy su amiga venusina kawaii voy a mostrarles cómo pueden personalizar su galería de favoritos en su página de roblox pero antes de hacerlo les recomiendo que lean la descripción del vídeo donde les dejo información importante para que tomen la decisión de si cambiarlos o no cambiarlos una vez que ya lo hayan leído que estén de acuerdo entonces les voy a enseñar dos formas de hacerlo me refiero a esta galería de aquí vas a poder personalizarla con las imágenes que a ti más te gusten esto solamente es para darle un estilo visual así muy bonito a nuestra página hay dos formas de hacerlo les voy a mostrar primero la más sencilla y más práctica y después la otra que también es sencilla pero lleva un poquito más de lado estos que ven aquí yo los he creado y esta imagen de aquí la he dejado para mostrarles cómo se hace cuál es el procedimiento esta imagen yo la tomé del tema de una chica que es usuaria de aquí de roblox y tiene personalizadas su galería y su página de inicio así muy guay en su perfil podemos ver uno de sus temas que está muy guay vamos a ver todos sus favoritos tiene muchos temas a elegir puedes explorar y elegir el que más te guste uno de los temas que yo tomé es este los cuales ya fui eliminando para colocar los que yo he creado solo dejé este que es el que ustedes están viendo aquí en mis favoritas para poder añadirlo a nuestros favoritos le dan un clic al que más les guste no necesariamente deben ser de un solo tema puede ser distinto el que a ustedes más les guste le dan clic al icono que ustedes quieren en mi caso este y nos dirige a su juego aquí dice esta experiencia es privada porque sólo fue creada para poder colocar la imagen para que se nos añada a nosotros sólo le dan en favorita se regresan a su perfil y ya estará ahí y así van añadiendo todos los que a ustedes les gusten esa es la forma más simple de hacer les voy a mostrar la otra forma de hacerlo que es la que más me gusta porque podemos colocar nuestras propias imágenes y personalizarla muy a nuestro estilo muy a nuestro gusto así muy cool y bueno vamos a ver tus imágenes deben tener un tamaño de 500 x 500 píxeles para que se ajusten bien también debes de tener roblos estudio instalado si aún no lo tienes te muestro cómo descargarlo e instalarlo es muy fácil le vas a dar aquí donde dice crear se te va a abrir esta página a ustedes solamente les va a aparecer este botón azul donde dice crear experiencia le van a dar un clic y automáticamente se va a empezar a descargar e instalar roblos estudio una vez ya instalado te dejará este acceso directo en el escritorio lo puedes abrir también desde ahí se nos va a abrir la interfaz que es la página principal aquí donde dice todas las plantillas y nos van a aparecer todos estos juegos tú puedes elegir el que más te guste el que tú quieras para tus temas puede ser el mismo o puede ser diferente el que tú gustes no importa vas a crear tu juego en este caso voy a elegir alguno yo creo que a ver este esperamos a que nos cargue el juego una vez que ya tengamos el juego aquí no vayan a hacer nada no tienen que colocar nada ni hacer nada simplemente déjenlo así se van a ir aquí a donde dice archivo y le van a dar en guardar en roblos se nos va a abrir esta ventanita aquí nos va a pedir la información que le vamos a poner al juego aquí le pueden ustedes poner el nombre se lo pueden poner ahorita o se lo pueden poner más adelante si me importa pueden ponerle un nombre o pueden ponerle símbolos le voy a poner el mismo que ya contiene mi tema aquí lo dejan tal cual aquí pueden elegir donde quieren que se les publique si tienen una su página de juego de roblos que es realmente su juego pues pueden escoger su juego y si no yo les recomiendo que lo dejen en yo ¿por qué? porque yo es donde va a estar en su galería si lo ponen en otro lado no se les va a ver en la galería entonces lo ponen aquí donde dice yo todo lo demás lo dejan igual y aquí van a desactivar esta opción una vez hecho todo eso le dan en guardar aquí nos informa que ya se guardó correctamente cerramos ya podemos cerrar o minimizar esto si van a seguir colocando iconos nada más minimicenlo y si ya terminaron lo pueden cerrar aquí ya se está cargando el juego que acabo de crear vamos a esperar a que termine tarda un poquito pero no mucho vamos a esperar aquí pueden ustedes ver todos los temas que ustedes vayan creando aquí ya se nos cargó el juego ya no lo está presentando pero ahora el detalle es como le cambió el icono si ustedes colocan el puntero sobre él y le dan en los tres puntitos van a ver todas estas opciones pero ninguna es para poder cambiar el icono aquí tiene un lapicito si ustedes le dan un clic ahí lo que va a pasar es que los va a dirigir nuevamente a Roblos Studio para que ustedes puedan jugar o modificar el juego o X cosas cosa que no queremos entonces que vamos a hacer le damos en los tres puntitos y nos vamos a ir aquí donde dice ver en Roblos aquí ya me está mostrando el juego cuando a ustedes se les abra esto no le den todavía quien favorita no le den se van a ir a estos tres puntitos y le van a dar en donde dice configurar el lugar aquí pueden colocarle el nombre o lo que ustedes quieran o un símbolo todo lo que Roblos les permita poner ahí bueno ahí lo ponen como les dije anteriormente no es necesario cambiar desde Roblos Studio sino aquí también y ahora para cambiar el icono nos vamos a ir de este lado y aquí le vamos a dar donde dice icono aquí ya nos aparece la opción para poder subir nuestra imagen le vamos a dar donde dice imagen aquí te dice el formato en que puedes tú subir tus imágenes yo les recomiendo PNG porque son las imágenes que más claras se ven y más bonitas entonces como ya tienes tus iconos ahí en tu escritorio o en donde los tengas bueno le vas a dar en cambiar y eliges tu icono en automático se cambia le damos guardar cambios y vamos a esperar a que Roblos verifique que la imagen pues no contenga cosas inapropiadas como siempre ya saben también en las experiencias cuando queremos cambiar algo tenemos que esperarnos porque hay imágenes que Roblos nos detecta como inapropiadas y a veces ni realmente lo son pero ellos dicen que son así entonces hay que esperar bueno como verán aquí ya se me cambió la imagen del juego le damos en guardar cambios regresamos a nuestras creaciones y vean aquí ya tengo la imagen ya está todo mi bloque de 6 ahora sí le vamos a dar un clic aquí en ver en Roblos y le damos favorito se nos habrá cambiado nuestro icono me voy a regresar a mi perfil de Roblos bajo a mis favoritos está en espera obviamente de que se cargue el icono aquí lo tienen y ya completé mi tema de 6 iconos con una imagen que contenga flores si se dan cuenta no es el mismo icono pero todos contienen flores por eso yo les puse el símbolo como nombre un símbolo de una flor vean y se ve bien bonito y así lo pueden seguir haciendo voy a ir a mi página completa y vean aquí ya se me añadió todo mi tema completo así como me gusta pero aquí se me añadió uno de más porque porque este era el que obviamente tenía yo entonces no lo no lo sustituyo nada más lo recorrió para poder eliminarlo le doy un clic entro al juego y le quito el favoritos regreso a mi perfil entro a favoritos y ya no está el icono bueno esa es la forma práctica y sencilla de hacer todo esto que a veces se nos hace creemos que es muy complicado cuando los vemos en las páginas de algunos otros usuarios pero no nada que ver todo es bien facilísimo de todas maneras si tienen alguna duda o algo no les sale bien con mucho gusto déjenmelo en los comentarios y les recuerdo nuevamente antes de cambiarlos lean la descripción del video para ver si si deciden cambiarlos o no que no trae ninguna complicación pero de todas maneras antes de hacerlo leanlo yo soy su amiga Venusina Kawai no olviden seguirme en Roblos y en Youtube como Venusina Kawai hasta la próxima besitos chao chau 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 Gracias por ver el video.